Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde la muerte de Trolli hasta el primer capítulo de la perrería de Mike? Y actualmente, ¿todos los personajes que hay en la perrería de Mike ya saben que Trolli murió? Sí, o sea, lo que es la muerte de Trolli ya está como asumida, ha pasado como un mes, yo diría más o menos. O sea, digamos que ya es una pérdida que ya está superada por todos los personajes, le echen más o menos de menos y eso, pero bueno, sí. Lograron superarlo. Un mes. Un mes. Sí, ha pasado tiempecito. Entonces, ya están medio que cura, ya están con ganas, pero aún sigue dejando ese hueco que dejó Trolli, ¿no? Claro, a ver, es obvio. Sí, a ver, y ahora, ¿por qué Mike tiene recuerdos? Ah, mira, esta es una pregunta que quedé con una duda increíble, pero ¿por qué Mike tiene recuerdos del supermercado si era el Lexi que estaba en ese capítulo? Me refiero al primer capítulo de Tu Eras King. Contesto, contesto. Esto lo dicen porque, claro, en el Tu Eras King, en la canción, aparece como recuerdos de Mike y uno de ellos. Es Mike en el supermercado. Lo primero, todo lo que hizo el exe en el cuerpo, o sea, sustituyendo a Mike, se entiende, o al menos yo he querido dar a entender, que Mike también ha vivido esas cosas, como que eran cosas rutinarias de Mike. Porque Mike es así, o sea, de hecho, por ejemplo, el episodio del cartero iba a ser antes del de Halloween y se supone que el que atacaba al cartero iba a ser Mike exe. Pero se entendía que es que Mike es así, o sea, el exe era Mike imitando a Mike a la perfección. O sea, lo estaba imitando tal y como sería. Entonces estaríamos viendo algo que Mike también había hecho. Dicho esa explicación bonita, obviamente es un error de animación, pues simplemente eso es un escapó. Queríamos poner escenas de recuerdos de Mike y de hecho había más. Al principio estaban también de Halloween, había alguna escena también de Mike entregaron a los superpoderes. Y esas las cambiamos, pero justamente esas se las olvidó y las dejamos en el supermercado. Con lo que me acabas de decir, puedo hacer una serie aparte, descubriendo los errores de cada episodio de la perrella de Mike. ¡Ay, muchísimos!